Hoy lo que estamos apelando es que si la Fuerza Armada va a ser cómplice de Nicolás Maduro, si va a asesinar a un venezolano o va a defender la Constitución. Que lo interprete la Fuerza Armada como quiera, que los capitanes, los tenientes y los mayores interpreten esto como sacar los tanques, como sacar los aviones, como tomar miraflores o como pronunciarse públicamente. Cada quien interpreta la cosa a su manera. Nosotros estamos en la calle interpretando a 350 a nuestra manera. Tenemos una hoja de ruta política, de insurrección, de rebeldía a nuestra manera. Señores militares, interprétanos a su manera. Pero si se quedan callados son cómplices y pasarán a la historia como los cómplices de un gobierno dictatorial, de un gobierno de hambre, de un gobierno represor y no como los herederos del uniforme de Bolívar y de la Fuerza Armada desde que alguna vez todos nos sentimos orgullosos y hoy son unos bandoleros que roban venezolanos o que matan venezolanos a dos cuadras aquí como lo hicieron hace tres días.